Estamos con Místico Lucha Station Desde 1999 Los primeros en México Crear contenido digital De lucha libre Tanto frío por aquí por el ajusco Ya sabes como se pone esto Ya, ya, ya Ya utilizaron tu internet, verdad No me digas Me oyen, me oyen Ya vimos retrasado Vas retrasado Así soy ¿Cómo estás? Buenas noches Estoy muy triste Estoy deprimido, estoy Conmocionado, por primera Vez en la vida Venezuela le gana a la selección mexicana Y mira que Venezuela siempre fue el último Lugar de la Conmebol Y hoy ya está, Venezuela le gana A la selección mexicana Me hierve el bucho, me dolió más esto Que el triunfo de Claudia Sheinbaum Me cae Es que ya, Charlie Yo me acuerdo Porque no veo fútbol Oye, este Y espectro, viste Tuviste chance de ver Fantástica Manía Por la lucha de hechicero contra el sábado Bien, bien Lo del viernes Lo del viernes lo vi todo El sábado no Pero el viernes sí En el sábado no lo veo Pero el viernes ya me lo eché todo Y este Qué gran fiesta Qué gran función Qué grandes luchas O sea, la verdad Qué grandes sorpresas O sea, todo Todo un gran festejo De verdad Qué bueno A mí me da mucho gusto Por Por la afición Por los luchadores Por el consejo Por la gente que trabaja ahí De verdad Qué gran festejo La manera de presentar a Místico Las luchas Este Sus familiares ahí en la primera El homenaje Este SAC Luchando alto por tú O sea Me explicó O sea Y en general Toda la función Vi grandes luchas De verdad De verdad De verdad E inclusive Perdón A grosso modo Lo de la Lo de la lucha femenil La Catalina Lo único Pero que yo puedo Yo les hago una pregunta A ustedes Que siempre están ahí Que ya cambiaron Las reglas del campeonato Porque yo vi a la Catalina Cuando se vio exhibida Porque le estaba dando Un baile Al principio Se desesperó Y vi que Le golpeó Con el Golpeaba con el Puño cerrado Cuando Eso O sea Una cosa es el golpe De antebrazo Y otro el puño Dos veces vi Volví a verla A ver si yo había visto mal No Si La primera vez Se desesperó Pero bueno No desmerece Por ahí un error De vigor De oloriga Que no No empequeñice Nada Un gran festejo Una gran entrada Que bueno Que bueno Que los extranjeros Vengan Y hagan lo que saben ¿Verdad? Porque es Es retroalimentación Para los que están aquí Todas las luchas Muy buenas luchas Sorpresas Hay traiciones Entre Averno Y Voladón Junior Y primero era Parecía que eran Los extranjeros Que se Elojaban Y al final Resultó que Los mexicanos Llega Moné Y se cae la arena A México O sea Un gran festejo La verdad Un gran festejo Que bueno Que bueno Si yo creo que Uno de los puntos Más altos Es cuando sale Moné Termina Te lo comentamos El lunes O sea Se notaba La molestia De La Catalina Que al final De la lucha Al otro día No se si La noche Al otro día Fue operada De un quiste Que tenía Que tenía Muy grande Y fue Entró a cirugía Y espejo Si si Supe que Víctima del esfuerzo Según Y si se vio Si se vio superado O sea La verdad Hay que decirlo Es lucha libre Pero si le estaba Poniendo un baile Un baile Va que Y se desesperó Dentro de las reglas Dentro del profesionalismo Le Si empezó a golpear ¿Verdad? Dentro de esa desesperación Y este Pero al final Mira No empequeñece Nada Una gran función Y que bueno Que bueno Por la gente Que asistió La gente Que pagamos El evento Por todo eso Que bueno Y si Y yo le comentaba A Arbores Este Miguel Fonseca Que si Ya se nos fue Miguel Ahí está Miguel Miguel ya estás Ya Si Bueno ya estás Este He visto dos luchas Muy buenas En este año El evento De la juzgada De lucha libre Daniel Socontrapante Y Sac Sabre Contra el hechicero Que buenas luchas Más allá De que si se entregaron Si no se entregaron Que a la gente Le gustó No le gustó Yo creo que El lenguaje luchístico Nos dejó Muy buenas cosas Estos dos encuentros Y desde el sábado De la colección Fue una fiesta Si Fíjate que Es el estilo Que está ahorita Funcionando En la industria En general Yo creo que Con la única Sección de triple A Donde son muy fans De programar Ese estilo De carteles Pero no son muy fans De hacer ese estilo De lucha Yo creo que Es lo que está funcionando Y es por algo Y mucha gente Lo ve como novedoso En la lucha libre Ese tipo de manejo Que llevan a cabo Los internacionales O las combinaciones De gente de varios países Y eso Pero no es novedoso Ese es el estilo De lucha libre Que se manejaba Durante muchos Muchos años En la empresa mexicana Lucha libre Incluso en el torneo Cuatro caminos Inclusive en la propia Triple A Algunas veces Quizás Se está perdiendo Yo creo que Lo que estamos viendo Es simplemente darle El valor A la buena lucha A la lucha Que tiene Ya veo Que tiene Movimientos de poder Que tiene Buenos lances En los momentos Adecuados Que tiene un poquito Más de psicología Un poquito más De lógica Y eso es lo que Funcionó por ejemplo Con Zack Sabre Con la lucha De Blue Panther También con Brian Danielson Yo creo que son Son estilos buenos Y lo que me late Precisamente De la Catalina Y de Stephanie Vacker Es que ellas son buenas Trabajando eso La Catalina Ya todos sabemos Que estuvo en WWE Y Stephanie Vacker Durante un rato Entrenó con Ricky Marvin También con la gente De ahí Del Consejo Mundial La ha aprendido demasiado Es una chica Que maneja Un estilo internacional De primer nivel De primerísimo nivel Entonces yo creo que Pues ese es el resultado De lo que está haciendo El Consejo Porque recordemos que A pesar de todo Lo que conlleva El espectáculo La lucha libre Se trata de la lucha libre Se trata de lucha Y no podemos Retirar El elemento De lucha En pos De meter Puro show Y puro relajito Así es Y el día de ayer Álvarez Podemos vivir Un encuentro Al final de la copa Del torneo Ciberlético Internacional Místico Contra Sac Sabler Donde Vaya que le costó Trabajo a Místico Porque Sac Es un luchador Que saca De su zona De confort A los Vendredores Más que nada Del estilo De río Hoy en día Entonces Sac Bajó a Místico A ras de luna Y le costó Trabajo a Místico Si le costó Trabajo Son estilos Completamente Opuestos Sin embargo Creo que A pesar de que Le costó A Místico Pero si Sacó Sacó el resto Si se pudo Se pudo nivelar Místico A las acciones Y si bien Hay estilos Que se acoplan Más que otros Yo creo que No estuvo tan mal La gente Critica mucho La Mística Dicen Que otra vez Místico Ganó con la Mística Pero pues También es público Que nunca criticó Que Triple H Terminaba con el Pedigui O que La Roca Terminaba con el Codazo del Pueblo O que este otro Luchador No recuerdo Dice su nombre Que hacía Como que un gusanito Escarito y Jali Escarito y Jali Si ándale Entonces Pues El Santo Terminaba sus grandes Encuentros Con la de a caballo El perro guayo Con la lanza El perro guayo Con la lanza Tú siempre Con una pendejada Entonces Pues son los finishers De cada Cada personaje Entonces Pues buena lucha Yo creo que Este Este Lapso de tiempo Que han venido Estos extranjeros A México Pues con altibajos Como en todos lados Pero con resultados Favorables ¿No? El balance Yo creo que es positivo El balance Positivo De espectro De Fantástica Manía Pero los 20 años De místico Donde yo creo Que este personaje Al tener Al tener un segundo Persona Que encarna Este personaje Nos da Nos daría pensar Que pudiera haber Algunas otras Personas Que lo encarnen En algún futuro Seguramente Porque el personaje Pues es del Consejo Comunidad De lucha libre ¿Verdad? Y este Este gladiador Que lo tiene Es el que le dio Le ha dado más Más este Bueno Entre los dos Que nombras Es el que Le ha dado más Auge De hecho El festejo Es íntegramente Con él ¿Verdad? Y este No dudo que Algún día Bueno Algún día Que se retire El personaje Continúe ¿Verdad? Pero va a dejar Un gran paquetazo O sea Va a ser como Esa No sé La tenía que poner Místico algo ¿Verdad? Porque Que vuelva a ser Místico Necesaría De verdad De verdad Superarlo Y va a estar Muy difícil Que alguien Supere A este Místico ¿Verdad? Soán solo En el Cariño Que la gente Le tuvo A él No al personaje A él Porque cuando Hay ese hueco Que fueron ¿Cuántos años? ¿Cuántos años Fueron? Casi diez Casi diez Casi diez O sea El otro También era muy Bueno Además compartieron Otra cosa Pero no El nombre Y otra cosa Pero no Este No Lejos Lejos De este Y lo retoma Y es muy difícil Que un gladiador Vuelva con un personaje Y tenga Igual O un poco De mayor éxito O mayor éxito Que cuando lo tuvo Y lo dejó Con estas circunstancias Que se dieron Sí No dudo Que haya Un místico Pero sea Un paquetazazo Que lo tome Algún día Que personajes Pues es del consejo Algún día Este Se tendrá que retirar Este De la dinastía Carón Pero no sé Si Esa Una Una constante En el consejo Digo En triple A Nos queda claro Que sí Ahí Personifican Algún Gladiador Pero en el consejo Mundial No recuerdo Mucho Que se hayan Este O sea Bueno Salvo el personaje De Bronco Tal vez Que surjan Nuevas versiones De Bronco Hubo otro olímpico También Fíjate Era un olímpus Y olímpico Bueno no sé Entonces ya Ya me están sacando De mi El terror Entonces Probablemente Para ser Otonístico Fíjate Yo tengo Tengo algo Que comentar Yo creo que A mí en lo personal No me gusta eso Y lo he dicho Varias veces Pero Sé que la empresa Está en su derecho Las empresas Las dos Están en su derecho Porque es su Propiedad intelectual Lo que sí es que Que A diferencia de triple A El consejo Ha hecho muy bien En transparentarlo En decir Públicamente Hoy Panterita del Rhin Se convierte En máscara Dorada Eso Está algo Aficionado Agradece Porque le da Su valor A cada elemento A mí me hubiera gustado Mucho en el 96 Que triple A Dijera Yo me enteré Porque en promo azteca Lo destaparon eso Porque el comentarista Promo azteca Pedro En la televisión Dijo quién era Yo me enteré Por eso quién era Cuando yo estaba En el chavito Estaba yo niño Iba a la secundaria Pero me hubiera encantado En el 96 Saber que el excampeón Nacional crucero De hecho El campeón Crucero actual En ese momento Caris la momia El vencedor absoluto De triple manía 4 Caris la momia Que llevaba una carrera Bastante buena Como Caris la momia Se estaba convirtiendo En la parca junior Me hubiera encantado Saber eso Entonces cuando tú Ves a la parca junior Para ti es un donadial Que metieron En el personaje De golpe y borrazo En cambio Si te dicen Caris la momia Se está convirtiendo Hoy en la parca Tú le eras su valor A eso Y eso es algo Muy positivo Que ha hecho el consejo Porque no No te deja la impresión A ti como Como espectador De que te están Engañando No te da esa impresión Esa es una gran diferencia Y triple A ya lo empieza A hacer también Ahorita con este Nuevo Taurus Y así ya te dice Quién era Ya posa Con el Con el Abismo Negro Para que tú tengas Una idea de quién era O te lo dice abiertamente Eso es positivo Yo creo que Es bueno Que el aficionado No se le engañe Queriendo lo hacer Pasar por el anterior Sino que se diga Claramente Quién es Sí Tiene todas las razones No pero yo creo Que más que nada Yo creo que A las empresas Este tipo de noticias Ya les ganaron Las redes sociales O sea Las mismas redes sociales Hacen que tengan Que O sea Ya La gente en redes sociales Por la voz Por algún tatuaje Hace que el mismo luchador Te haga caso Te está encarnando Tu personaje Pero Mira Pero esto Esto pasaba Mucho Con la revista Lucha Libre Que Cuando se salía El luchador De promociones Mora Flores Se encargaban De destaparlo Lo hacían público Nada más Que en ese entonces Lo que mandaban Eran las revistas Pero sí No es algo No es algo Completamente nuevo Y lo que dice Miguel Estoy totalmente De acuerdo No es lo mismo No es lo mismo Que mala leche Alguien te diga No pues este Encargaba este Otro personaje Que en la misma empresa Digo Que diga Vamos a relanzar Este personaje Con este luchador Que te forzaba Otra Otra máscara Otra personalidad No hay engaño No hay engaño O no te dejan Lugar a dudas Por ejemplo En Triplemanía 4 Hablando de Triplemanía 4 Debutó Debutó Norizaba Máscara Sagrada 2 Era este Cráneo Que era Lebrige El original Lebrige Y cuando lo anuncia El Mucha Crema Dice En su reaparición Máscara Sagrada No dice La nueva era De Máscara Sagrada Eso es lo que te deja Y lo que dice Reyes Es cuando tú lo descubres Como aficionado Por el tatuaje Te sientes Más robado Porque No solo te roban Sino tú lo estás descubriendo Sino tú descubriste Al ratero Te ofendes Y en cambio Si no te dice Cráneo Ahora va a ser Máscara Sagrada Órale Te puede gustar Te puede no gustar Pero dices Bueno pues no está mintiendo No me quiere vender Que es el original ¿No? Ahora es un meollo Del asunto Ahora Dígue Espectro Es parte de la educación Luchística Que tenemos aquí en México Que prácticamente Es una tradición Es una religión ¿No? Que nos sentimos Defraudados ¿No? Que es diferente Como se trabaja en Japón Como se trabaja en Estados Unidos Sí pero también Miren No hay que poner A unos de lado bueno Y otros de lado mal A lo mejor No sé No lo recordamos Pero yo si me di cuenta De muchos que reenmascaraban En la arena de México En otros nombres Pero que era Era otro luchador El que ya lo traía Como quien Como aquel que pierde En aquella campal El rey bárbaro Me parece Que resultó que era Belsegú Estoy hablando de los noventas Pero el primer rey bárbaro Era otro ¿Sí? ¿Por qué? Porque había luchado Yo fui cuando lucharon En contra Ambos ¿Verdad? El segundo Cata de rey bárbaro Años atrás Y después Resulta que Cae la máscara De rey bárbaro Y ahorita me acuerdo De otros dos o tres Personajes Rocambole Cuando llega Al consejo A la empresa mexicana De lucha Era este Era este Rams Ya no era el Rocambole Mendoza La verdad O sea Por ejemplo Y no avisaban No decían Tú te tenías que dar cuenta O sea Era otra Era otra época Pero yo creo que lo hacen Primero Por la modernidad Y segundo Porque son personajes Se dieron cuenta Que no Que le dejaban mal sabor De boca al aficionado También el búfalo salvaje ¿No? Yo vi un búfalo salvaje Después de Los búfalo salvajes De los 70 El de los 70 Era el mismo Hasta que Hasta que Perdió con Atlántico Pero hay como Dos o tres Que se me escapan Pero si había muchos Había varios Que Estaban en su derecho Y ponían a otro El gladiador O sea Pero ahora Por las redes Y por la trascendencia Pues yo creo que Le hacen un bien Hasta su propia empresa Salir a decir Este personaje A partir de hoy Blablabla Dentro de lo que cabe ¿No? A mí me quedó Una duda muy grande No está Poncho Pero está Miguel Que es especialista En lucha internacional Yo siempre me quedé La duda Este Miguel Ojalá Ojalá algún día Se sepa ¿Quién era Mister América? Un enmascarado rubio ¿Quién sabe? No No Yo creo que Eso es que Lo he tratado De investigar Nunca se va a saber Sí, no Este Mister América Ha sabido guardar La incógnita Mejor que cualquiera Sí, bueno Ni idea Quien sea Mister América No No hay ninguna señal Para imaginar Quien podría llegar a ser Nada Ernesto, buenas noches ¿Cómo estás amigo? Hola, buenas noches Una disculpa Llegando un poquito tarde Y pues Apenas Adentrándome en el tema No sé de qué Acerca de qué Estaban De Mister América ¿Qué suscitó Este tema? A ver Suscitó Que el místico Cumple los 20 años Y en algún momento Tendríamos algún Místico 3 No ¿Tú crees? No le veo el sentido No Yo creo que sí va a haber No, sí Seguramente O sea Mira Ernesto Es un activo Que no lo van a perder O sea No lo veas por el lado romántico Me apisono No, no No por el lado romántico Sino simplemente Porque El ahora Realístico No funcionó bien O sea Como se los dije En un programa anterior El El Personaje Debe tener Una simbiosis Con la persona Y Y esa simbiosis Solo la tiene Místico Va Es muy difícil Que Que otro No van a tener Ni la Cuarta parte del éxito Para mí Son cosas que no ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque mira A ver A ver De los personajes Que han reciclado Que Que son hasta de menos De menos nombre De menos impacto Difícilmente pegan O sea Quitando a Penta Que reinventó Completamente El personaje Los demás Sin pena ni gloria ¿Qué luchador Podría ser El espectro De segunda Generación De nombre Que haya pegado Igual O más Que su antecesor Lo acaba de decir Ernesto El Penta ¿Verdad? Se reinventó La parca La parca Podría ser El del entrador Tal vez Hubiera sido Un idolazo También Porque tenía Como Caris La momia Pero la parca La parca Que hoy es Elea Park No duró Muchísimos años Con el personaje Duró Unos años Cuatro años O sea Y el caso de Místico Pues ya son Muchos años Con el personaje Y este No Yo no le veo No es por el lado romántico Simple y sencillamente Porque no funcionan Pero va a pasar Créeme que va a pasar Yo estoy 100% seguro Es que ¿Sabes qué onda? Es que Nuestra mente Está trabajando A que mañana Va a haber otro Místico O sea No es que Como está hablando Ernesto Yo considero Que está pensando Como que Mañana se retira Místico Y al otro día Van a sacar otro Místico No Pero Cuando Cuando se pueda O sea El error Que cometieron Cuando se fue a WWE Místico Una de un cuate Que es promotor Llamó para pedir Talento Allá A la oficina De la Arena México Y le dijeron No tenemos a Místico Pero muy pronto Lo vamos a tener Yo no sé Si habían escogido Quién iba a ser Pero lo que tenían claro Es que Iban a meter A otro Místico Por lo que dijiste Es un activo Muy grande Hablando Porque intelectual Es el principal activo De personajes De la empresa El principal Entonces Puede ser Cuando ya se retire El actual Místico En unos años Cuando sea Pero va a pasar Yo estoy seguro Que no lo van a dejar así Y que incluso Van a intentar Pasar la estafeta De alguna manera Si está en sus manos Así es La muestra más clara De que esto es posible Es que ya lo hicieron Exactamente Se fue Místico Y ya no Puso otro Místico Y cuando se vaya Este Místico El que sigue Tanto está consciente Tanto está consciente El Místico Que no va a ser Para siempre Que el único nombre Registrado que tiene Él Es Carístico Así es Así es Ahora sí que Como dice Ernesto De que funcione O no funcione Tú ya se verá Porque Al segundo Místico No le iba bien A mí me tocó ver Ver que Estaban de pareja Por ejemplo Alguna vez que fui A la Arena México Estaban de pareja Entraba el segundo Místico Y lo aguchaban Daba el relevo Entraba el original Con el nombre De Carístico Y la gente Místico Místico Y entraba Místico Y lo agucharon Otra vez Entonces sí está Muy complicado Que pegue Pero que lo van a hacer Segurísimo Yo estoy un poquito Seguro de que sí Fíjate Un personaje Que Unos personajes Que dejaron descansar Muchísimos años Y no han pegado Parecía que iban a pegar Porque aparte Son unos Personajes excelentes Y cumplen Con el hecho De ser gemelos Los gemelos Diablo Sí O sea Los gemelos Diablo Uno pensaría Que iban a pegar Y parecía Que iban a pegar Y finalmente No pegaron Creo que Llamaron más de tiempo Como sacaron Los chaparritos Ah Sí Los chaparritos Sí Sí pegaron Los chaparritos Sí Pero No Yo creo Yo no creo Que sea Que no pegaron Yo creo Que a lo mejor No han pegado Pero El ejemplo Claro Es Tuca Que duró Muchos años Para poder llegar A las estelares El mismo hechicero Cuántos años Ha estado así Como que queriendo Y no Y ahorita Ya está en estelares Yo sí creo Que los gemelos Diablo Van a Van a llegar Más arriba Lo que pasa es que Los gemelos Diablo Son buenos luchadores Pero el personaje No estaba tan identificado Con nuevas generaciones Digo Nosotros que ya Tenemos barba Con canas Pues sabemos Que existían Los gemelos Diablo Pero los nuevas Generaciones Bueno Miguel Todavía está chavo Pero Las nuevas generaciones Tal vez No 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 recuerdan Que hubieron Los gemelos Diablo Y a lo mejor El personaje Por eso No ha pegado Pero Todavía 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 Para el partido Imagínate Los hermanos Chávez Ángel de Oro Y Ángel de Plata Tuvieron Una transformación De Ángel de Plata Y Ángel de La Roja Ven Casi Más de 10 años En esto Para que pegaran Y cuajaran Pero Estamos hablando Estamos hablando De personajes De segunda generación Ya con el encisquero No, no, no Pero tú estás hablando Ya se está saliendo Del tema Completamente No, no, no Es parte del tema Porque tú dices Es que ahorita Lo han pegado Espérame Los No Los que menos diablo Tienen 3 años De que esperas Tomaron al personaje Pero no Ya no pegaron Un personaje Cuando pega Pega rápido ¿Sabes cuál Cuál está pegando? Personaje de segunda generación Y que tal vez Los aficionados No se acuerden Sandokan está pegando Sí, sí O sea No necesitas No necesitas añísimos O sea Estuca Estuca Como técnico Y como Medio rudo Antes de perder la máscara Medio jaló Aquí lo que le ayudó Fue que se reinventó Sin máscara Y el guerrero Pues lo arropó Entrando a los guerreros laguneros O sea Dime Estuca Sin los guerreros laguneros Hasta dónde Hubiera llegado Después sin máscara Difícilmente Es muy bueno Pero de buenos luchadores Está lleno Están llenas Para ti Para ti Hay opiniones Aquí hay opiniones diversas Aquí hay opiniones diversas Y no somos dueños De la verdad Ahora Los procesos Son diferentes Del espectro Hay luchadores Que llegan rápido Pero no se saben Mantener Y hay luchadores Que van de poquito En poquito Y les llega Su momento De esto O sea Bueno Difiere un poco Con lo que dice Ernesto Hay luchadores Que a diferencia De otros deportes Espectáculos O sea El luchador No es el Por ejemplo El novato del año No es el que surgió Ese año Puede tener 5 Puede tener 5 8 años Y apenas Es el novato del año ¿Verdad? Puede probar Los personajes Hasta que pega Y si pega A veces no va a pegar Con ninguno Pero la formación De un luchador Yo lo decía Hace unos años Es que no La sangre nueva No es que estén No es que tengan 20 años 21 años 22 Ya luchadores Que ya tienen 5, 6, 7, 8 Hasta 10 años Y es cuando están Ellos apenas Este Afianzándose En los sitios De la tercera Para arriba ¿Verdad? En el caso De este Un caso También que no es Su lugar Así es Pero necesitan Mucho tiempo Muchos años O sea No es Como ultimátum En el Arena México Y en la pista Y en todo eso Durante años Y no jalo Si hay otros Que por ejemplo Te acuerdas De los estos De comando y artillero Eran buenísimos Y nunca pasaron De las primeras O sea ¿Verdad? Yo recuerdo Cuando yo iba A la Arena A la Arena Coliseo A principios De los noventas Lo comenté hace rato Olimpos y Olímpicos ¿Cuántos años Duró esa dupla Olimpos y Olímpicos En las primeras luchas? ¿Y saben Contra quién luchaban? Contra el Alacrán De Durango Y este El profesor Que ya falleció ¿Quién era? De color rojo Trabajaban mucho Pero El maestro De Rey ¿Cómo se llamaba? Arcángel El Arcángel Era El Alacrán de Durango Y Arcángel Contra Olimpos y Olímpicos También hay una gran diferencia Entre los luchadores De antaño Los preliminaristas Los de hoy Que a lo mejor Ahorita Quizá ustedes coincidan El luchador preliminarista Fue en los noventas En los ochentas Pues era No tenía luego Mi cuerpo ¿Verdad? Era chapadito No estaba bien marcado Era Era una personalidad X Y ahora Ahorita Las primeras Todos están bien marcados A mayoría Todos tienen una personalidad Muy bien definida Son muy buenos Y tú te ibas O sea Con el perdón Para aquellos luchadores Eran buenos Pero eran de Primeras, segundas luchas Difícilmente los ibas a ver En la arena Métrica Un estelar Y hoy en día De por lo menos Diez años Doce para acá Ha cambiado eso Ya los luchadores De las primeras Muchos tienen El chance De llegar Durante Un proceso largo A ser estelaristas Y se les da la oportunidad Si traen el personaje Y aparte Cuidan su imagen Y tienen como que Más presencia O sea Ustedes Busquen ahorita Un programa De los ochentas O de los noventas De los ochentas Sobre todo Vean los nombres Que están abajo Identifiquen a esos luchadores Y se darán cuenta A qué me refiero ¿Verdad? Busquemos otros nombres De personajes De diez años Para acá Que estén en las primeras Y los vas a ubicar Que tienen Otras características No tiene nada que ver Con el tema Pero me acordé A lo mejor DJ Lo vio Probablemente Ernesto Pero yo Había un luchador Que me encantaba Su personaje Pero nunca lo vi En una lucha Que no fuera La primera En domingo De la arena coliseo Él luchaba Como el Capre Sí, claro Pero la primera lucha De los domingos Nunca lo vi En otra Pero era sensacional Este cual El Capre Era como el Brooklyn Brawler En WWE Era el luchador De abrir El luchador De luchas Que no se televisaban Pero era bueno Era buen luchador Era buen ruido Calimaco Rey David El equipo También lo de la ruta Tal El 69 Era yo tan inocente Que no relacionaba Yo el 69 Pero Son los peores Que eran Para esas luchas Sí Había otro muy bueno Yanko Creo que era de Acapulco También Chaparrito Espectacular Y también Nunca pasó De las primeras luchas Eran de los fieles A la pista Porque entonces En aquellos años Como dice DJ Espectro Yo me acuerdo De los poquitos Que empezaron En primeras Y fueron subiendo Y subiendo El Dandy El Talismán Este Fuerza Guerrera Fuerza Guerrera El símbolo Que en algún momento Tuvo hasta el campeonato Nacional Welter Que le decían El Ceniciento Era calientito Pero como les costó Medio despuntar De todos ellos Yo creo que el Dandy Fuerza Guerrera Fueron los que Despuntaron Más de todos De eso Lo pecaron Primeras Y ultimátum Pero sabes que Sabes que El buen amigo El buen amigo Electroshock O Mr. Electro De todos modos Regresó como Mr. Electro A la arena México Y no pegó O sea Su lugar es Triple A O en los independientes No es un elemento Para el consejo Pero él había luchado En la empresa mexicana ¿No? Como ultimátum Como ultimátum Precisamente Como ultimátum Pero Pero ya cuando Regresó ya con Fama X Triple A Como Mr. Electro No tuvo mayor impacto En la México O sea Hay personajes Que no son Para ciertas empresas Y la Vuelva de Estrellas Sí O sea Ahí hay Infinidad Ahí tenemos A Psycho Clown ¿No? Era Cronos Y Y brazos de planta Junior O no sé qué Y jamás Jaló en la empresa ¿No? Y se le dieron Como Cronos Les dieron buenos lugares Sí Sí Pero Yo creo también No estaba listo Pero bueno Ya cerramos este tema Vamos a ver un video Si está bien interesado Que tú no sepas Esto es tu pedo Carnal Pero nosotros Sí sabemos Échale Échale Ya Dorian Se termina Esta serie De tres triplamanías Entre triplamanías 32 ¿Qué cuentas Podemos sacar? Yo creo que Hasta que no Terminemos El último minuto Carteles Y los esfuerzos Que se hacen Por ir trayendo Cada vez mejor talento No solamente en la triple A En cualquier empresa Pues sean cada vez mayores ¿No? Y eso nos provoca Mayor exigencia Y la competencia Nos provoca Tener una industria Una industria luchística Cada vez más sana Yo creo que Yo creo que esa es parte De lo que siempre Nos ha diferenciado En la triple A Como presentar Cosas innovadoras Algo que estamos pensando Para esa lucha Es algo muy especial Es algo muy especial Muy cuidando También al vampiro Cuidando Cuidando su historia Cuidando su trayectoria Y si todo sale Como queremos Creo que será Una lucha Que marque Una Perdón Es que Sí La vida A sorpresas Al igual que La lucha libre Ay no Es que No sé De tamaño No sé De tamaño Normal Es que Ya necesito Un nuevo Este Un nuevo Procesador Alberto Una cuenta pendiente Al igual que La lucha libre Y pues De ser así El resultado Pues Todos los que vengan Que tengan La calidad Y sobre todo Que estén rankeados Dentro de la empresa Podrán tener esa oportunidad ¿Cómo ves ese cambio Con la T-Lover Como creativo Dentro de la lucha libre En triple A En algún momento Te gustaría tener algún cargo Así como la T-Lover En triple A No Para nada Yo tengo Yo tengo ese cargo Sin necesidad Que me pongan un título Los muchachos Los luchadores Es a mí El que buscan Para Para consejos Para crecer Para poder No solamente Desarrollarse Dentro de la lucha libre Sino en la vida misma Bueno Esto es un poco De lo que sirvió En la conferencia Pasada En la ley nacional De México Con Guadalupe Manía 32 Donde se da a conocer Cartel Un cartel Que a algunos Les gustó A algunos No les gustó Yo creo que era un cartel Que ya se esperaba Por los tiempos Que estaba viviendo Pero bueno Quiero saber Los expertos Comienzo contigo Pues que te parece Si empezamos Para ver el cartel Pues hay que ver Las luchas Que se anunciaron ¿No? Le pide esperas Al Olmo Aquí el señor No puede poner un video Edita sus fotos En Paint Todavía No, por ejemplo Bueno Rápidamente O sea Tampoco fue Anunciaron mucho Mira Me da gusto Muchas cosas A pesar de que Por ejemplo En este domo Bueno ya En el orden Que fuese No me voy a extender Pero como va En este domo Por ejemplo Me gustó Que Acabo de ver Toda la función Del Juan de la Barrera Y por ejemplo Ya hay Ya hay diferencias Entre abismo negro Y el fiscal Por ejemplo ¿No? Está Obviamente Esta secta Que Esta secta Cibernética Que al parecer Ahí tenemos Otros nombres Que se va a poner Interesante Si Me hubiera gustado Ya saber Un poco más Pero como bien Bien la completaron Dicen que En el próximo evento Que va Que va a ocurrir Va a salir Van a salir Más Más Luchas Y más luchadores Que se agregan Al domo Este pues Pues es lo que hay Es lo que hay Y por lo menos Se ve que si Le están haciendo caso A la gente Porque Eso inclusive Lo dijimos aquí Hace mucho Lo del domo Que hubiera sido Algo sensacional Bueno lo van a poner Que bueno Y este Y bueno que su trademark Ya sea otro Ya no sea A mí me da mucho gusto De verdad Tuve la oportunidad De escuchar Hola gracias Reyes La escuché en vivo Y después vi los videos Su trademark Ya no es Es que el consejo O es que allá Ya son ellos Ya son sus Sus palabras Sus eventos Sus este Sus siglas Lo que ellos Representan ¿Verdad? Y pues Si quieres cambiar Para seguir viendo Las luchas Lo está intentando Pero no puede El señor Bueno yo La copa bardal Porque el que sé Que es con la que va a abrir Pues va No dijeron los participantes Ahí va Ahí en la copa bardal Pues siempre avientan A los que no caben En las demás luchas Por decirlo Por decirlo de alguna manera No muy elegante Lady Flaver Va a defender su título Me gustaría que Las extranjeras Que la vencieron Que alguna de ellas O ellas Lleguen al evento De héroes inmortales ¿No? Que es el que va a ocurrir Y de ahí salga De ahí salga Su retadora Sería muy interesante ¿Verdad? De verano de escándalo Perdón De verano de escándalo Perdón Y luego viene La lucha de campeonatos De parejas Donde Saico, claro Y Negro Casas Que se coronaron Ciudad Juárez Pues ahí parece Que van a tener A sus ¿Cómo decía Negro Casas? Que era su sobrino El doctor Manuel Junior Y El galán No decía Que el brazo Era su sobrino Bueno Van a tener Al galeno Y al doctor Manuel Junior De rivales Y al malajar Que por fin va a luchar Con Saddam Singh Y Jeff Jarrett Que ojalá Decían ahí Sus propios Ojalá No aviente ya Tortillas Porque ya está muy La Ledo Kid Contra Mal Riddle Tuve la oportunidad También de ver Esta Mal Riddle Que este Pues es Maneja movimientos Este De FC Y Toda la experiencia Que trae Desde WWE ¿Verdad? Va a ser una Una muy buena lucha Esta Puede llevarse Puede ser Quizá la lucha De La pasada Esta no Esta puede ser La lucha De 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 Ampiro Vamos a ver Contra Quien lo Lo pone Pues ya Nada más Faltaría La De 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 que el patrón puede sacarse de la espina y puede campeonar en esta lucha así es, contigo Ernesto por favor pues este que decente es el DJ Spectro, había de salir de Smokin de Smokin y con un con un este, como se llama, de esos lentes que nada más son de un solo ojo con un frágil con un frágil bueno yo estoy muy contento porque por fin se acabaron esas noches de desvelo interminables, esos cafés en la oficina, esos sacándose de su cerebro de Conan y de Latin Lover y por fin tenemos la triplemanía de la Ciudad de México me imagino todo lo que batallaron para sacar ese cartel y lo lograron, o sea es el cartel que más o menos estábamos esperando no creo que le no creo que le falte ni le sobra nada ahí se ve plasmado el talento de ambos en ese en ese cartel y es lo que el público más o menos esperaba no creo que hayan tenido mayores ni menores expectativas hacia ello viene la despedida aclaran en la Ciudad de México del vampiro desconocemos todavía quién vaya a ser su rival hubo cierta creo que fue una intervención de los Vipers en la lucha de las sectas entonces con eso justifican el domo de la muerte y se ven seis siluetas atrás se supone que van a entrar otros otros seis tal vez ahí ese domo está bien ya tenía rato que no se veía el domo perfecto como dice DJ coincido plenamente la la lucha de Mark Riddle y Laredo Kit yo creo que va a ser la lucha de la noche este el patrón también debe ser buena lucha porque ya están más más encanchados y yo creo que el patrón va a coronarse y las otras pues la de damas la incógnita no nos no nos deja saber qué tan qué tanto podemos esperar y la copa verdad es lo mismo ¿no? que como no sabemos quiénes son los participantes tampoco podemos esperar y la incógnita de quién es el rival del vampiro pues así vamos a esperar yo creo que el vampiro si su rival no es el hombre Taker o Stink lo va a salir muy desecho va a ser este Jeff Jarrett porque es de ataúd ¿no? sí, sí, sí y esa pues se ve plasmado ahí o sea Psycho Psycho y el negro casas contra Wagner y el galeno y pues nos hacían falta dos extranjeros y que venga Jeff Jarrett a hacer su show y también lo pusieron o sea están cumpliendo con todas las expectativas que teníamos de de triple manía en lo independiente Emilio Fonseca sería una función de cuates ¿no? así de lo que salga ¿no? pues fíjate que el cartel no se me hace digno de una triple manía de Ciudad de México la verdad hasta ahora porque podría haber sorpresos todavía pero yo creo que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían dado que no hay background yo por ejemplo hice un video cuando recién anunciaron esto y dije dije que no sé dónde habrán sacado la lucha de la Redo Kid obviamente en la parte luchística va a ser tal vez la mejor de la noche eso estoy de acuerdo totalmente pero más allá de eso creo que faltó un poquito más de calorcito para poder explicarle a la gente por qué estás haciendo esto yo creo que a todas las luchas en general les falta un poco de eso un poquito más de contar historias un poquito más de esa parte pero al final del día van a sacar el evento yo espero que les vaya muy muy bien es complicado llenar un venue de ese tamaño es complicado que la respuesta de la gente sea digamos que orgánica sea natural que no tengas que hacer promociones que no tengas que hacer nada como se estilaba antes yo espero que lo logren ¿qué te puedo decir? lo dijiste en broma pero yo sí creo que el rival perfecto para Vampiro en la última lucha en Ciudad de México si es que lo va a hacer porque dejaron en claro que es la última lucha en AAA dentro de esta gira yo espero que sí sea la última lucha de Vampiro en la Ciudad de México y yo creo que el rival perfecto sí sería Sting yo creo que es el rival de más calibre y la rivalidad de más calibre que él alcanzó en su carrera cuando estaba en WCW y sería muy padre no lo vamos a ver pero sería muy padre poderlo ver esperemos que escojan bien a la persona que sea alguien que lo deje bien que lo haga lucir como decimos en el ambiente que lo deje bien porque no es fácil que Vampiro se vea bien mucho menos hoy en día porque ya está muy cansado muy lastimado ya está grande y todo eso ya no se mueve igual cuando era joven pues por lo menos tenía esa ventaja de que era joven pero ahorita ya no entonces esperemos que escojan muy bien a esa persona en cuanto a la lucha de mujeres me latió lo que dijo ahí contigo Flamer Reyes de que podría ser una de las tóxicas una buena opción y por el otro lado también barajé otros nombres como Fabi Apache por ejemplo como Tiffany incluso como Dalis yo creo que son rivales buenas para ella hay que poner atención en la división femenil de triple A creo que nada más cosas que la manejen bien y el Consejo de Lucha Libre lo está haciendo muy bien en el sentido creo que triple A podría tomar también ese camino para que tenga relevancia a la división mucho más de la que tiene en cuanto a otras lutas te paso una pregunta tú que estuviste en programación triple A con lo del vampiro así en las condiciones físicas actuales del vampiro le pondrías un luchador veterano vamos a decir tipo el Mesías o le pondrías un luchador joven tipo Dave the Clown uno de los dos le pondría un luchador que esté en un término medio contra experiencia y juventud pero que esté al 100% de sus facultades y que sea un buen rudo en general te podría poner un ejemplo actualmente no está en la empresa pero podría ser un rival con ese perfil le pondría porque si le metes un rudo de menor jerarquía o de menor peso o de menor no llamaría la atención la lucha y para que el desempeño sea aceptable tendría que ser alguien con ese tipo de perfil podría ser no sé si Chessman sea una buena opción Chessman es un luchador que hace ver bien a cualquier a cualquier persona que trabaje con él por lo menos así yo lo recuerdo cuando trabajé con él entonces tendría que ser alguien con ese estilo bueno pues que pues si no nos alcanza Pesting o sea ahí está Chessman ahí está Sting pero sí yo creo que el cartel en general sí queda de ver pero no está del todo mal podría ser algo bueno y además todavía faltan cosas por anunciar el megacampeonato creo que es el momento de Alberto el Patrón espero que sea así este la segunda vez que se va a presentar Dove Ziegler en AAA yo creo que es buen momento para que lo pierda y ahí se acaba esa situación este que más que más que más Copa Bardal bueno como bien lo dijeron es un ese tipo de copas no siempre se llama así anteriormente se llamaba Copa Triplemanía y así generalmente como bien lo dijiste se usa para meter random a la gente que tiene que estar en el evento pues porque ha estado en la gira porque es gente simbólica en ese momento pero no tienes algo donde meterlo no metes al activa o se maneja eso pero yo creo que en general el cartel si quedó un poco a deber porque nos habían acostumbrado habían puesto la vara tan alta o sea tan alta con luchas de apuesta de alto calibre con leyendas con esto con aquello que ahorita como que no se siente 100% lo que lo que debería sentirse con una triple manía celebro mucho el domo de la muerte es algo que lo dije antes y lo dijimos todos el domo de la muerte yo creo que de lo más impresionante incluso te paras al lado de él y se ve impresionante o sea es algo impresionante el domo de la muerte para los luchadores es difícil trabajarlo pero es impresionantísimo yo creo que hacía falta el domo de la muerte yo espero que esa lucha del domo de la muerte tenga un final inesperado porque los finales inesperados son parte de lo que hace que una persona se enganche con el producto si tú por ejemplo como espectador como aficionado tú piensas va a perder Dark Oz y resulta que pierde la máscara mismo negro junior tú regresas a ver triple A tú regresas porque no sabes qué puedes esperar del producto no sabes qué va a pasar tienes una expectativa legítima ahí entonces deja marcado para siempre el evento ¿cómo? deja marcado para siempre el evento deja marcado para siempre es una expectativa muy grande la que te genera y creo que este domo es una oportunidad para que ellos puedan hacer algo así si algo así llegara a pasar sería benéfico para la empresa en general y yo creo que pueden sacar todavía algo inolvidable de esto y esperemos que lo haga pues hay que ver qué es lo que anuncian en la siguiente conferencia dijeron que después de verano de escándalo viene ya el anuncio digamos que definitivo de cómo va a estar del programa pues vamos a ver qué pasa Arbores contigo yo quisiera tener un amor como el que Miguel le tiene a triple A este mira la verdad es que todo el mundo sabe que no soy tan fan de la triple A y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Miguel y pero esto también lo acabamos de ver en fantasticomanía o sea son luchas con elementos extranjeros varias que a lo mejor no tienen una historia pero no dudo que puedan ser buenas algunas luchas la de Laredo Kid contra el otro muchacho que nunca me ha gustado ni en el WWE mi hijo lo adoraba pero a mí no me gusta mucho pero esa creo que puede ser una buena lucha la de Nick Nemeth ya me aprendí el nombre muchachos ya tienen otros 15 minutos de contenido para su programa ya sé quién es este también creo que puede ser una buena lucha pero son encuentros que no tienen historia la Copa Vardal pues va a hablar mucho de la nostalgia porque seguramente veremos luchadores históricos en este encuentro yo creo que el talento femenil en triple A está mal usado pero son buenas luchadoras y además hacen su chamba porque lo que hacen al público que las ve le gusta o sea estas niñas son muy queridas y son muy famosas por lo que hacen yo creo que me gustaría que las dejaran luchar más pero no creo que sean malos elementos para lo que hace triple A en general a mí no me llama la atención realmente como aficionado yo no pagaría un boleto para ir a esta triple manía como medio yo no pediría acreditación para ir a esta a esta función no me llama para nada la atención pero según tengo entendido que la lucha del vampiro la lucha de Attawood esto en base a lo que no me lo dijo un pajarito me lo dijo un guajolote que va a ser una lucha cinematográfica la lucha va a ser como grabada alguna vez vimos esto con el Undertaker en WrestleMania que estaban en un panteón su rival y todo era una proyección de un encuentro y probablemente el final o el inicio de esta lucha se va a ver en triple manía en vivo pero gran parte del desarrollo de esta lucha va a ser grabado va a ser una versión cinematográfica de una lucha y pues yo creo que eso beneficia un poco al rendimiento del vampiro a la hora de dar la lucha porque no creo que estén en actitudes físicas para dar una gran lucha en vivo durante 20-30 minutos frente a la afición ¿no? triple A es una lucha de modalidad extra normal triple A tiene su público la triple manía tiene su público aunque sí siento que es un cartel pobre yo creo que sí les va a costar trabajo llenar la arena de la ciudad tampoco dudo que la puedan llenar porque tienen sus estrategias mercantiles probablemente la llenen les va a costar más trabajo pero yo siento que no 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 vende no proyecta tanto como otras triple manías o sea hemos visto pues máscaras que han caído con grandes rivalidades hemos visto máscaras que han caído de manera sorpresiva como la de el villano cuarto como la del hijo del fantasma que no tienen una rivalidad pero ya sabes que se va a pelear una máscara ya sabes que va a haber algo con super estrellas aquí en México los campeonatos no son lo mismo que una cabellera que una máscara pues si va a estar el patrón si va a estar Nick Nemeth pero no no es no es la la máscara contra cabellera o cabellera contra cabellera entre el cibernético y el perro este no no son esas grandes luchas que tenía este triple manía yo creo que es una unción pues sí con grandes estrellas internacionales pero sin historia antes una triple manía tenías que trabajar todo un año llevar la rivalidad a todas las plazas todas las televisiones cuando comprabas luchadores de triple A tenías que comprar la rivalidad también y ahorita no hay eso es un cartel de triple A pero creo que pobre como triple manía sí pues es un cartel que para la afición a la triple A yo creo que sí pues yo creo que le está dando lo que ha dado todo este año no si bien no van a combinar tantas rivalidades la del vampiro yo lo recordaba en la entrevista se la pasé a Luis Petro Miguel Fonseca donde yo le hacía la pregunta de que si recordaba que el vampiro era un promo de Televisa él salía de un panteón y llegaba caminando a la arena de México entonces más o menos por ahí yo pienso que terminar la historia del vampiro canariense cerrándola como la empezó o como estuvo Miguel este yo recuerdo sobre todo un viñet que se grabó en triple A cuando vampiro vampiro se acercó a triple A estuvo en triple A un ratito se salió de Promo Azteca estuvo creo que una pausa nada más trabajó y dejó tiro el proyecto y se regresó Promo Azteca fue la primera incursión de vampiro en triple A porque hay que recordar que vampiro no se salió con Antonio Peña en el 92 fue el único el único elemento que no se salió de todos los que eran cercanos a él el único que decidió quedarse en la arena México fue vampiro todos los demás se fueron octagón máscara sagrada con todos los del grupo Antonio Peña menos él y hasta el 97 cuando él está en Promo Azteca decidió ir a ir a triple A y se arrepintió como a la semana y se regresó a Promo Azteca dejado tirado todo pero Antonio Peña lo llevó a un panteón y grabó en esa semana y grabó el viñete este del panteón que es muy recordado este yo creo que así como yo lo entiendo va a ser una lucha casket match que es una lucha de ataúd normalita donde el ataúd está al lado del ring y así yo espero que sea nomás eso y no no haga lo que dice Almores porque suena muy se siente raro fíjate yo recuerdo una lucha no sea la misma que tú dices pero era Roddy Roddy Piper y contra Goldust si no mal recuerdo y se salieron a la calle y había un helicóptero grabando arriba del iban golpeándose arriba de no me acuerdo qué cosas y todo eso pero se veía pues falso se veía falso todo se sentía falso se sentía falso entonces no sé si sea eso pero si lo van a hacer yo espero que lo hagan todo en calientito ahí todo que lo hagan en vivo ¿te acuerdas cuando perdió la máscara cibernético en Triplemanía 12 con la parca que grabaron algo a Antonio Peña eso no se sentía así se sentía muy muy orgánico como si estuviera pasando en ese momento exacto y así tal cual se estaba se estaba grabando todo ahí si lo hacen así está bueno pero si lo hacen como dices tú como que no ese tipo de cosas no a mí no me van aparte tener un nivel de producción que quién sabe si tengan porque a juzgar por el hecho de que ni siquiera por ejemplo cuando hiciera la de ambulancia de Pentagón ni siquiera tenía una cámara en la ambulancia entonces yo no quisiera que eso se echara para perder es algo complicado no quisiera desanimar a la gente pero según según mi guajolote este pues pueden esperar la producción y una lucha similar a cuando Mr. Paca te la escuchó en este la televisa era este Paco Stale y Mayito contra era super Paco no enmascarado esperen algo así o sea pero compren su boleto pues igual y en vivo se ve diferente no pues sí esperemos que ha tenido apoyo el vampiro canadiense en sus fechas de despedida con TV Azteca entonces esperamos que TV Azteca meta ahí algo de producción para que la despedida del vampiro o sea él comentó en la entrevista que lo quiere así tipo panteón tipo lúgur 20 entonces al ser lucha lucha especial sí le va un poco más difícil montar y desmontar todo un set que se puede decir que el poder de niña la verdad con el vampiro o sea con 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 una lluvia de ideas se pueden hacer muy buenas cosas ahorita me venía mucho a la mente aquella de primaria en 2012 la 20 donde él no estaba ni programado y cuando está la jaula de de cabelleras se apagó la arena la arena ciudad de México y y se prende las apaga totalmente cuando está la jaula ya ya este iba a salir me acuerdo de este Chesman y se prende se apaga totalmente se prende la luz y el vampiro estaba arriba de la jaula y la arena explotó o sea y él ahí es unas evoluciones verdad o sea y no no hizo nada más que aparecer allá arriba y se volvió a apagar y ya se desapareció algo así pero o sea o sea su personalidad como vampiro va para obviamente bien manejado obviamente no es el de esa tripemanía pero bien manejado puede puede haber algo muy interesante y es que va a ser su última lucha puede haber algo memorable y no se necesita una gran producción y un escenario y o sea se necesita nada más cabeza cabeza y los detallitos que ojalá que se den porque quieras que no se tiene que despedir de esa manera el problema radica en eso bien lo comentas bien manejado pero el último de los moicanos que hacía lo bien manejado en triple A ahorita anda haciendo podcast de 10 pesos los miércoles ¿quién? perdón un poco de inocente pero ¿quién? un amigo le dicen el Michael el Michael gracias la verdad es que es muy difícil de producir algo así no es sencillo y más si se va a transmitir en vivo por ejemplo y eso es más complicado aún si es grabado no tanto pero si es en vivo es muy complicado y fíjate que además es un concepto que ya por lo menos a mí se me hace un poco anticuado se me hace como entre el 90 y el 80 o sea ya no se me hace algo actual hacer una cosa así yo preferiría que lo que fueran hacer lo hicieran ahí este match de 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 ataúd sirve para que los luchadores no tengan que hacer ciertas cosas a lo mejor se presta más como a la lucha un poquito hardcore y todo eso que yo creo que ayuda a tapar un poco a la deficiencia de vampiro y se presta también a que intervenga otra gente se presta muchas cosas que pueden ayudar a que vampiro se vea un poco mejor yo creo que eso es algo útil este se presta también por el personaje la modalidad de lucha entonces a mí sí me gustaría verla ahí para que la gente la pueda disfrutar en el local y la gente de la televisión pues vea una lucha de vampiro que yo creo que es lo que quieren ver vampiro por ejemplo su pique con Stink tuvo un momento culminante en WCW cuando hició una lucha de fuego donde ganaba el primer luchador que perdiera en llamas al otro obviamente hubo igual trucos ahí de la producción y todo el rollo para que eso pasara pero al final del día este yo creo que vampiro es alguien adecuado para este tipo de luchas y más hoy en día más hoy en día entonces que la manejen ahí yo les recomendaría que la manejaran ahí pero será será realmente es que el vampiro es un personaje muy importante o sea antes de místico tal vez el vampiro fue el boom previo ¿no? pero será que verdaderamente la gente lo quiere ver arriesgándose o sea lo que ha hecho el vampiro ya este hasta da miedito que se vaya a lastimar que vaya a pasar algo yo creo que el verdadero aficionado del vampiro quisiera recordarlo de otra manera y no de una forma este lastimosa yo mira yo soy muy fan de Hugo Sánchez por ejemplo pero ahorita si me dicen que lo van a meter a jugar un partido diría no, no, no no lo metan porque va a ser el ridículo entonces el vampiro ya se debe de ir este con gloria y si una producción cinematográfica le ayuda a irse con gloria yo creo que es mejor que verlo en vivo este depende de quien haga esa dicha producción cinematográfica pero fuera de eso yo creo que está más seguro con la lucha de Casket porque simplemente trata de meter al otro el ataúd y está ahí un lado yo les recomiendo una jaula o algo así podrían decir que si está más riesgoso o caerse o lo que sea pero aquí no creo que está tanto con su cercanía de Tega Azteca con el vampiro yo les recomiendo que hagan un capítulo donde la gente cuenta y que la pasen en tu plemanía en la pantalla Ernesto que opinas de esto de tu plemanía a despedida del vampiro pues yo creo que la gente que va a pagar un boleto pues quieren ver al vampiro ahí o sea van a verlo si lucha o no lucha bueno nunca ha luchado no si si tiene un contrincante enfrente este pues da lo mismo si va y nada más se despide y le dan un un reconocimiento y todo la gente va a quedar igual de satisfecha o sea lo importante es que lo vean que vean a la persona ahí lo que haga no haga mira y dependiendo en qué orden de la lucha lo pongan de la función si lo ponen después de la el aredo y más ridel híjole los que no son muy fan del vampiro se van a ir al baño y se van a ir a después de que llore el vampiro van a ir a comprar palomitas o van a aprovechar para ir al baño porque la lucha anterior va a ser muy buena entonces lo demás pues es show la gente que va a ver show pues lo va a ver lo que me extraña es que Miguel diga que le decepciona la triple manía esta la del año pasado estuvo peor o sea la cabellera de San Madonis no era bueno no era ni para un verano del escándalo ni para nada de eso o sea me sorprende lo de o sea esta a mi se me hace más interesante cualquiera de esas cabelleras y esas máscaras que están en juego que la de San Madonis el año pasado es más interesante que pierda la cabellera de este espíritu que San Madonis ándale sí 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 lo de San Madonis es superable yo estaba todavía con la ruleta de la muerte pero tienes todas las razones si no si ya es la pregunta del hilo así oye yo creo que no hay que preocuparse espérame si no es que mi mente ya se me olvidan las cosas yo creo que no hay que preocuparnos por la producción de la lucha del vampiro porque pues en 1972 Enrique se gobiano hacía que el chocolín colorado se hiciera de este tamaño y se veía bien bien hubiera sido sensacional que Albores iniciara su comentario diciendo atención spoilers y ya que le dijera lo que sí fue sensacional pero mira tal parece que este año sí vamos a estar presentes en triple manía no es ustedes pero yo sí voy a estar presente no yo no yo sé vas a estar también ah poco vas a venir a México así es viene exclusivamente a ver triple manía dan las fechas de que voy a estar por allá y voy a caer o sea no no confiesa confiesa que quieres venir a ver al vampiro si vienes a la triple manía me avisas para que el día siguiente te lleve yo al Coliso Morelos y vivas una verdadera fanaticada de los no está cañón pero bueno ya estamos por despedirnos muchas gracias a toda la gente DJ saludos buenas noches a todos a todos a todos a todos a todos a la mesa que les pareció la vicecomendiente entrevistador y director de talento un hombre con mucha mucha suerte le quiero la conferencia de ella sí buenas noches a todos y buenas noches a todos en serio se creyó en el honor del patrón que perdó el megacompeonato y ahora el estilo patroteo falso niño héroe que era por la revancha de México pues es que es el personaje del patrón lucha libre mano lucha libre mano antes las revistas destapaban a los luchadores señores los mismos revelan su identidad en redes sociales eso albores haznos que les embuchan mis eran dj saludos a todos muy buenas noches es el baúl de la lucha y jensi saludos amigos tres del ring místico tres de reza en el dos mil cuarenta espérame 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 no somos estrellas del ring reyes nos invitan pero nosotros somos de otro postal o sea por favor sí gracias sexy star gatuba la llegará al nivel del anterior como personaje no yo creo que no yo creo que ahí va ahí va va bastante bien yo diría ya hace falta bueno está en proceso de eso es tu propio rol propia historia propia imagen se ve muy distinta y la gente si le está gustando yo creo que sí yo creo que pudiera ser que a mí yo también dice tal vez el próximo continuador de místico le pegue con alguna variante en el nombre y una vez que amarre se posiciona entonces se le otorga el nombre real mira ahí al coliseo va un muchacho muy joven es miembro de la dinastía caronte y es muy bueno el chavo es muy muy bueno es muy joven es de la dinastía y pues igual por ahí va no no creo sigue ya se me trabó la compra dice DJ tiene la voz suave y atrecer perlada de esta mesa tiene voz del computador con todo respeto escribo dice la DJ piérdele el respeto dice se solicita becario uso de computadora indispensable dice se ve interesante el vampiro luchará contra el hombre invisible porque no le pusieron ni uno se lo de mercantil la voz rico muchas gracias dice que van a estar mejor los eventos del consejo dice que lo mismo pensó dice Gabriel Martínez vampiro contra el pirata Morgan dice triple manía 33 en la copa barbaria el vampiro como luchador sorpresa ya verán dice no será triple manía pero al menos silencia un poco al fanboy triple A que pedía algo bueno pero es obvio que todos queríamos a Rush contra el fotapé dice Jack no entero la época donde podían cinematografiar las luchas ya con el pasado y en todo lo pasado se puede funcionar de hoy en día por nostalgia deberíamos ser una lucha parecida a la que hicieron Penta y el Bumpy en lucha Andrew Brown exactamente a ver si por fin le hacen caso a Dati y no ven los directivos porque cada rato sale a quejarse de que no lo toman en cuenta está como mandibolín de Dati y lo respeta dice bien Alvores pienso lo mismo que tú dice hola amores ay cabrón buenas noches y quién sabe que Alvores con esa Alvores con esa te ves muy serio y estable como que sí sabe de lucha libre ni así te van a invitar ni así te van a invitar a la México ni así ese programa dice este programa número uno de la televisión chística en Dorian déjame decirte que gracias a mí tú y muchos están en la arena de México ¿eh? Alberto del Rey es en otro nivel tanto económico como intelectual como para que quiera pensar en un puesto como el que tiene la pilota en tripliar que a mi parecer es parte del show que sigue mandando es Conan nos dice Frenpadilla máscara contra cabellera la parte como Rush sería una buena triplomanía y si llegara a perder el apart una lucha de cabelleras para otra triplomanía ahora este güey quieres quieres todo y como de rato hasta la carrera el problema con triple A Miguel Fonseca y es claro ya para ir cerrando este programa es que puso la vara tan alta que cualquier cosa que pusiera menos de eso la gente iba a pillar cualquier cosa cualquier cosa porque tenía que venir el bajón era necesario obligatorio porque era imposible mantener los estándares que marcaron si es posible pero también es un hecho que en otros en otros eventos de otras ediciones triple manía se ha hecho algo bueno sin necesidad de estar metiendo máscaras multimillonarias por medio te voy a decir un ejemplo triple manía 17 el mes 10 contra doctor Wagner por el mega campeonato ni siquiera había una gran rivalidad por medio ni nada solo era una lucha por el mega campeonato pero escogieron perfectamente a los dos elementos que iban a hacer la lucha porque eran dos elementos que estaban no solo en plenitud sino en el top de su carrera y que no se habían enfrentado previo o sea hubo una expectativa muy muy natural ahí por quienes eran entonces construcción construcción y además se fue vendiendo bien durante mucho tiempo que iba a venir la lucha que iba a venir la lucha que apareció Wagner y me dio un montón de controversia triple A todo eso yo creo que eso es lo que lo que lo que faltó en esta triple manía porque si se puede hacer algo así pero como dices bien la vara estaba demasiado alta no el año pasado tal vez pero si las anteriores dos donde hubo retas de apuestas muy importantes entonces es difícil que lleguen a eso sobre todo si no trabajan en la construcción correcta de secuencias con la gente que tienen a mí me preocupa una cuestión también ahí que si está bien padre lo de orígenes si está bien padre todo pero necesitan darle mucho más shine a la gente que tienen joven que es el futuro de la empresa porque acabándose la gira orígenes ya no va a estar toda esta gente tentativamente entonces qué van a hacer cuando se queden nada más con los chavos es importante que ellos estén sacando ya sus triunfos ya sus logros de esta gira orígenes porque si no se van a arrepentir después porque van a tener unos chavos que van a estar igual o peor que como estaban un año antes y ya no van a contar con todas esas leyendas que tiene ahorita yo tengo casi tres años diciendo que en triple A deben de sentarse corte de caja y vámonos o sea de ahí a plantear todo lo que borrar todo lo que pasó y volver a empezar pero bueno ya será otro tema ya lo estamos con los medios y respecto algún otro comentario dos comentarios pues es que es lo que hay ahorita con esta simple manía es lo que hay o sea se les olvida algo esto es lo que hay no hay más o sea no hay es lo que hay pero hasta el momento siento y no es porque vaya a ir que está haciendo como que lo están acomodando de la mejor manera y yo sí creo que le están dando oportunidad ya a los jóvenes porque en este bueno la sangre nueva no jóvenes como yo lo dije en lucha libre la sangre nueva los jóvenes no es que tengan 17-18 años sino es gente que ya tiene 17 años como quien como el fiscal como este Caris Lamomi al brazo de oro junior que ya estuvieron han estado frecuentemente ojalá no sea por fechas ojalá bueno ojalá también estén en los demás eventos también debutó este fin de semana un Pat Finder ignoro si era Pat Finder o era este Dark Ox que no llegó a su lucha y lo pusieron como Pat Finder o sea eso sí lo ignoro porque no dijeron que era una nueva versión ni nada por ahí anda el bengala y en cuanto no recordaba que me sonaba esta de A Delicius es aquella Mis Delicius que que muchos mucho tiempo vi cuando estaba la me la recomendó Dark igual en la calle entonces cuando estaba la pandemia y yo reabrí mi canal o sea vamos es lo que hay y sí siento que sí están obviamente se esperan mejores cosas pero recordemos que es lo que hay y siento que de todos estos elementos ahorita nombré seis que no estaban antes hace seis meses no estaban hace cuatro meses no estaban hace tres meses no estaban entonces puede puede surgir algo interesante de ellos depende al final es el trabajo no es que ni hablemos bien o mal es el trabajo lo que si se trabaja con seriedad logístico va a haber buenos resultados es correcto es correcto así es Arbores último comentario deja de chatear mientras está el programa por favor es muy molesto que estés escribiendo y mandando mensajes cuando tú eres el titular del programa lo que pasa que estoy deteniendo mis negocios porque estoy vendiendo stickers también tengo un negocio y cuando me conecto al programa me dedico al programa porque si no van a los ir es deboca cuanto va a ser de las playeras reyes las playeras te las guardo para tu primonía cuando vengas XL XL no va a decir que ya se acabaron no, no, no mira Amaro y todos ellos se fueron del programa sin sus playeras pero yo la voy a pagar yo no se la pedí no, no, no ahí está es más si no tengo Arbores te la hace y te la regala no, es que no la quiero regalar la quiero ya está ya está ya está te veo bueno terminando mi bonito comentario pues muchas gracias muchas gracias a todos los que nos nos sintonizaron esta semana nos vemos la próxima este y pues este que más este pues viva la familia ¿qué estás Ernesto? recopilando un poco eh una triple manía que trabajaron perfectamente bien Miguel porque hubo hicieron de un luchador que prácticamente no era nada y lo hicieron este la lista de una triple manía la 20 que lo fueron trabajando perfectamente bien la de máscara 2000 junior contra doctor Wagner correcto esa para mí fue la la triple manía mejor trabajada o sea bien llevado todo y sin necesidad de tener una una máscara legendaria o millonaria engancharon perfectamente bien a la gente pero gracias pero neto si fue un trabajal todo eso un trabajal pero esto basado en que tenían fechas y tenían una cantidad inmensa de promotores asociados después de la pandemia triple A no ha sabido consolidar a la gente que es su talento de casa entonces como los promotores tú sabes cómo es esto si los promotores no piden a los elementos pues los elementos no crecen no crecen porque no crecen dentro de la empresa no lo solicitan lo de orígenes se está dando precisamente porque los promotores están interesando en llevar esa gira orígenes a sus lugares a sus a sus sedes así es otra lo de Pathfinder es el mismo Pathfinder de hace muchos años DJ este y la parte positiva es que el que la estelaricen los nuevos Vipers vamos a quitar a psicosis que ya es un elemento con mucha trayectoria pero el que el que estén dentro de ese domo tanto Abismo Negro Junior como el fiscal debe ser la punta de lanza para que ese ese talento propio de triple A vaya creciendo o sea vamos a cerrar no el año luchístico con triple manía sino el año calendario o sea la gira orígenes debe de terminar en diciembre con el evento que tengan más próximo a diciembre y entonces si ya empezar con ese talento como lo dijo con Bengala con el nuevo Taurus y demás a darles a darles para arriba precisamente con este tipo de luchas donde los combinas pero ya en eventos fuertes donde lo estás combinando con gente consolidada con la gente de la gira orígenes que precisamente ese debe de ser el objetivo no y además de ganarle a algunos de ellos así es y que te hagan crecer a tu gente así es y ya la punta de lanza el pique entre los dos abismos el pique entre los dos abismos debe de despertar suficiente interés para que la gente se enroque con triple A y que los promotores quieran llevar esa rivalidad a su ciudad pegado con lo con lo de los demás chavos o sea para mí ese es el camino que debe seguir y esto es lo positivo de esta triple manía totalmente de acuerdo fíjate que ya que estamos mencionando Pathfinder ese personaje de Pathfinder está basado en un personaje anterior que traía a él en triple A también y antes estaba en Max Pro independiente que se llamaba Rey Dragón y de hecho él en una lucha del revés como Rey Dragón perdió la cabellera no la máscara ah no 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 perdóname rapó al mosco de la merced al segundo mosco de la merced cuando apostaba la cabellera por debajo de la de la máscara o sea se recogían la máscara y los rapaban que fue una idea de Antonio Peña la función del revés donde el tirante se vestía como Don Pepe Casas y Don Pepe se vestía como el tirante que es una de las locuras de Antonio Peña que la verdad era muy chistoso de ver porque los rudos luchaban como técnicos y los técnicos como rudos y era muy simpático todo eso y cuando apostaban la máscara perdían la cabellera chécate nada más perdían la cabellera pero bueno totalmente de acuerdo con la fórmula que acabas de decir exactamente eso es lo que tienen que hacer y ahí está ese pique de los dos abismos que yo creo que sería algo muy llamativo y debe haber más seguramente si le echamos cabeza pero deben de preparar el terreno para que cierren la gira orígenes ya apuntalando con lo que viene y ni siquiera esa rivalidad en un máscara contra máscara por lo menos por el personaje y además una rivalidad sí o sea te digo que es la punta de lanza que deben de ocupar de aquí de triple manía no sé qué número es 32 este de esta triple manía a la otra triple manía ahora llevando la historia y manejándola bien o sea porque aquí aquí debe de debe de haber o sea en mi mente que cabe que abismo abismo negro junior con taurus y tal vez con bengala que son familia que y por otro lado este el fiscal con psicosis y alguien más y maneja las dos facciones y deben de estar chocando constantemente en todos los eventos y debería ser parte de lo que triple A maneja con sus promotores externos pedirles que lleven o sea te doy el paquetito que te llevas pero mira me interesa que esto se vaya respetando o sea lo que debe entender también el promotor que contrata los servicios en triple A es que hay que respetar las secuencias no debes de hacer lo que hace el promotor independiente que que son un día son rivales otro día tú los llevas se acaban de sangrar en una función destrozar y al otro día los lleva el de la otra arena pero ahí son ¿sabes qué pasa Ernesto? ya lo he dicho mil veces que los promotores son fans y el fan quiere ser creativo quiere jugarle al creativo y no el fan el promotor no es creativo ni el fan si se puede hacer si se puede hacer aquí hay una pregunta de una persona bueno este señor es vender las ideas que están en la televisión y en los medios exactamente lo que pasa lo que pasa es que tú no debes de transmitir ¿qué pasa? o sea por ejemplo y volver al viejo es una de las empresas donde la empresa te vendía eso te vendía exactamente el concepto que estaba manejando las grandes pero tú también como promotor debes de tener el entendimiento para llevar las cosas tal como son o sea a mí me dicen o sea vamos a tener una función el primero de septiembre en Jujutla Morelos entonces me dicen Dalis y Fabi para nosotros son rivales pues sabes que yo tenía una lucha con Dalis y Fabi de pareja ¿qué crees que tuve que hacer? pues tuve que cambiar a Dalis por otro elemento ¿por qué? porque no voy a ir en contra de lo que está manejando la empresa debemos de llevar una continuidad entonces eso es lo que debe entender el promotor pero también la empresa ponerles límites a los promotores o sea así como me lo comentaron a mí se lo deben de comentar a todos o sea ¿sabes qué? pero no los puedes llevar no los puedes llevar así no los puedes llevar de tal manera yo tenía a Os y a Cuervo y Escoria de parejas ¿sabes qué? quito Escoria y meto a Os ¿por qué? porque ahorita Triple A me está diciendo que ya hay dos sectas y que no pertenecen a la misma secta tiene que tener lógica lo que está haciendo tiene que tener una coherencia bueno ya estamos por terminar este Dorian Roldán tengo el teléfono de Cristo echará una llamadita si quieres otro creativo otro de talentos ahí chale ¿te puedo pasar tu número? ¿si te gustó lo que te mandé? si no lo he podido a ver hermano ya te di la autorización para abrirlo pero te va a gustar bueno vamos a descansar dice la TJ que se deje caer con una feira en los del consejo por la promoción de Álvarez Ponte Abusado primero que lo dejen entrar a las arenas pendejo yo puedo entrar al consejo cuando yo quiera ah pues si pagando el boleto pues cualquiera pues sí porque a ver idiota el consejo mundial de lucha libre o sea yo trabajo para Vox y Lucha y Vox y Lucha tiene una corresponsal en el consejo mundial de lucha libre muy buena muy buena que sí sabe trabajar a lo mejor yo no sé trabajar pero pues entonces por algo me invitas a tus programas verdad por eso cuando vas a otros lados me dices vas conmigo parejota me echas la mano por algo te rescate tu canal dos veces verdad suscríbete a the lucha station si te no 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 CC por Antarctica Films Argentina